Tenemos información de último minuto que llega a la sala de redacción de TN Todo Noticias. Esta se origina desde el departamento de Quetzaltenango y precisamente todo esto es debido a una orden de captura que se tiene, pues amparados con una orden de allanamiento, según se da a conocer, girada por el juzgado de primera instancia penal de Quetzaltenango. Quetzaltenango, agentes de la división especializada en investigación criminal, procedieron a la diligencia de inspección y registro de un inmueble ubicado en la tercera calle y cuarta avenida de Condado San Felipe, del municipio de San Felipe Retaluleu. Dentro del inmueble se logró el secuestro de las siguientes evidencias, un teléfono celular, una tarjeta SIM, una tarjeta SD. Además, se logró la captura de Edgar Rolando Rodas Escobar, ya que a este se tenía una orden de captura vigente, sindicado del delito de violación en contra de una menor de edad. El aprendido fue puesto a disposición del órgano competente. Se captura a un individuo acusado de violación contra una menor de edad. La orden se gira desde Quetzaltenango, pero todo este proceso es en el departamento de Retaluleu, en San Felipe Retaluleu. Tenemos las imágenes de lo que está sucediendo precisamente, Andrea. Esto es en Retaluleu, pero tú tienes más información. Casos que se dan, pues, de una manera similar en otra parte del país, en Altavera Paz. Así es.